No te vayas Habla y no sabes Que yo estoy mal de Ssss Dígale Pa' en la Baby, don't you warm up? If I want your number? I got it from me, ayy Bam, 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 baby, bam, bam, bam Que tú quieres, vale Habla si no sale, ayy Que yo estoy mal de Que yo estoy mal de Bam, 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 baby, bam, bam Y si te vas ya me tienes cansado Si no te quedas, baby, yo te aguanto Cause I wanna dance when I dance down down Ey Y si te vas ya me tienes cansado Y si no te quedas, baby... Cause I wanna dance when I dance down down Eh Baby, don't you wound up If I want your number I get ridin' from me Bam, 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 baby, bam, bam, bam ¿Qué tú quieres valer? Habla si no sale, eh Dígate pa' darle, eh Bam, 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 baby, bam, bam, bam Bam, 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 baby, bam, bam Bam, 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 baby, bam, bam, bam Bambam, bambam, baby, bambam, bambam Bambam, 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 bambam